¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este último plató abierto del año. Es viernes y toca repasar agenda, precisamente por eso estamos aquí y también porque queremos hablarles de un proyecto que va a tener lugar el próximo 2023. El resto va a estar dedicado a la Navidad y al fin de año, así que lo primero que queremos hacer es a ustedes felicitarles el año nuevo, esperando que despidan este 2022 como se merece, por todo lo alto, haya ido bien o haya ido mal, porque lo importante no son tanto los balances como los propósitos y que se cumplan el año que viene. Entre balances y propósitos, no solamente el mío, sino que tengo que agradecer también y felicitarles de parte de los compañeros que habitualmente hacen conmigo este programa, pero a los que no se les ve en pantalla, hoy tenemos a Nicolás Domínguez y a Javier Caridé, a los mandos del programa, sin su ayuda sería imposible llevarlo a cabo otras veces. Tenemos también a Felipe Troitinho y a Chiqui García este año, nos ha acompañado también durante unos meses una gran profesional, Sandra Almeida. Recordamos también a esos compañeros de prácticas que durante unos meses también han estado trabajando aquí, dándolo todo, todo aquello que han aprendido en la universidad, tanto redactores como técnicos. Todos ellos han hecho durante este año 2022 que sea posible este programa, que nosotros estemos con ustedes y esperamos en que en el 2023 sea así, igual o incluso mejor. Dicho esto, vamos a terminar el año, como les decía, repasando agenda, porque aunque mañana es fin de año, hoy todavía es simplemente viernes y muchas de las salas que habitualmente programan conciertos la siguen programando en esta jornada y comenzamos en el Sinatra, porque hoy tenemos la actuación de Mooncresta, si sabemos va a ser el último concierto del año para estos bigses y promete muchas sorpresas. En la pecera tenemos a Matt Martintrío y a Joy Doe también esta noche y la segunda sesión de ese concierto navideño de Helio dos Santos y Tony Lomba, en este caso en la fábrica de chocolate. Para los más pequeños también muchas actividades a los largos de estos días, como ese Circo Donadal que continúa en Coya, hoy mismo tenemos sesión a las 5 de la tarde. Tenemos talleres de Navidad en Naturnova, en Afundación, recuerden que hay que pedir cita previa, y claro, Vigolandia, en este caso en el IFEBI, con una cantidad de actividades y atracciones para los peques, que por supuesto también las pueden disfrutar aquí en el centro de Vigo. Tenemos además la presentación de un libro infantil, Alicia Suárez, que va a firmar su libro Un hoyo para leer, hoy a las 7 de la tarde, en este caso en la librería de El Corte Inglés. Tan solo algunas de las actividades destacadas de esta jornada, recordándoles además que esta misma noche tenemos fiestas de pre-fin de año en diferentes municipios, en Oporriño, en Moss, en Salceda, en Redondela, entre otras localidades que quieren tomar las uvas con sus vecinos y que prometen grandes actuaciones musicales, ya está bien entrada la noche y además le decía, queríamos repasar un proyecto que va a ver la luz completamente en el año 2023 y es que ese gran proyecto de Igualarte Somos Un se convierte en Somos Dous y tenemos a Chungo Pastel preparando su próximo disco. El proyecto de Igualarte Somos Un se convierte en Somos Dous y es un proyecto que hacemos entre todos en la Fundación Igualarte, hacemos canciones para que el grupo Chungo Pastel las pueda interpretar y la gente pueda escuchar las nuestras canciones en Spotify o en Youtube. El proyecto de Igualarte Somos es una manera para decir que también podemos hacer cosas y podemos escribir canciones. Es un proyecto muy pionero, nació en la Fundación Igualarte y que tenemos letras para transformar en una canción. Hola Paco, somos vosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos con Paco, que es una gran persona y nos gusta hacer goza y a mí me pasa genial y disfruto mucho con lo que hago. Paco Serén, que es nuestro productor, se encarga de hacer nuestro disco de Opoetos Somos Dous, pues con él vamos al Seguro Estudio y trabajamos alí para sacar las canciones para que vayan al disco que tenemos muy preto de hacer con él. En el 12 con... en la 3ª y en la 2ª y en la 2ª y en la 2ª y en la 2ª. Luego de Jove steepo Pastel en OKEStou, creamos expresar diversidades de formas que tenga gente de expresarse, como la guanamizade, la forma de grabar recordos, de dejar constancia de nuestras letras en el mundo… de hacer las cosas que podamos achegarnos más a xente. Este disco está siendo más personal, tanto la grabación, que es como más íntima, como el estilo de las canciones que están haciendo. Las letras que nos enviaron del taller literario son más personales, también reivindicativas en algunos casos. Salieron canciones que tienen mucha fuerza, como puede ser poderosa, cuento, fobias, pero la que más nos gusta y más nos puede representar es la de musgo. Estamos mezclando instrumentos tradicionales como puede ser la gaita de Ancho Lorenzo y también Roy le metió en algún momento un tambor. La canción que yo escribí sobre la Galicia es una expresión bastante buena y muy nutricionadora. La canción de musgo, como hablar de la miña tierra de Galicia, que es una tierra muy fervosa, que tiene mucho que ver y mucho que admirar. A mí lo que más me gusta de Galicia es la diversidad de culturas que puedes atopar en un rincón o en toda parte de Galicia. O otras cosas que me gustan son la diversidad de músicas que puedes encontrar, las paisajes, los montes, la naturaleza en sí. Es una de las mayores oportunidades que pude identificar en la miña vida al llegar a este grupo. Ser y evitar a este grupo es una de las mayores cosas que podías hacer. Muchas emociones que me encantan porque lo siento mío y es una manera también de expresar con la música lo que siento. Tienes tu libertad como si fuera un pájaro. Y solo que todas las ganas que yo tengo para estar de grupo hay que tener fe. Si no tienes fe es bastante imposible. Que el mundo sepa que nosotros también podemos hacer cosas. Bueno, pues prometen disco y muchos más bolos durante el próximo año. Por cierto, que no lo he dicho, pero lo hablábamos ayer en Vigo. Se recupera también esa tradición de tomar las uvas con las campanadas de Santa Irene. Hoy hablábamos de ello en Radio Vigo. En el Hoy por Hoy está todo preparado. El reloj preparadísimo para que mañana por la noche podamos felicitarnos todos si queremos allí la Navidad en Astravesas. Y bueno, los que no vayan a celebrarlo fuera probablemente lo celebrarán en casa con una cena más o menos modesta. Decirles que el marisco está por las nubes. Además hay muy poquito porque los días de temporal no se ha podido ir a faenar. No han salido los barcos. Entonces ese poquito que hay está bastante caro. Pero algo que no sé si se notará, se notará seguro en muchas mesas, pero no sé si se notará en Casa Celta, que están intentando meter la comida tradicional gallega a sus jugadores extranjeros y con ellos nos vamos a quedar. Esta prueba la hacían en Nochebuena, pero me imagino que para Nochevieja, aquellos a quienes les haya gustado incorporarán este menú también en sus casas. Nos vamos con ellos y ahora sí nos vemos en el próximo 2023. ¡Un beso! ¡Suscríbete al canal!